Con profunda tristeza, la familia de Canal 10, Promovisión del Caribe, su presidente, el ingeniero Eduardo Toledo Parra, expresan sus más sentidas condolencias a la familia García Salvidea por la sensible y dolorosa pérdida de un entrañable amigo, don Fernando García Salvidea. Reconocido empresario de la industria turística y enorme benefactor, Cancún y el Estado tuvieron en él a un gran aliado y promotor, así como la sociedad, a un estupendo filántropo. Con su fallecimiento, el sector turístico en la región queda con un gran vacío. Descanse en paz, nuestro amigo don Fernando García Salvidea.